¡Viva Colombia! ¡Viva! Buenas tardes mis queridos amigos Hoy me voy a tomar un par de minuticos para celebrar con ustedes un gran acontecimiento del deporte colombiano que me llena de orgullo como seguramente les pasa a todos ustedes los que están enterados El atleta colombiano Anthony Zambrano el día de ayer en la ciudad de Doha, capital de Qatar se ganó la medalla de plata en la competencia de 400 metros planos en el campeonato mundial de atletismo Esto es un logro histórico Aunque esta presea no suena tan importante como los triunfos de Farai Cabal o de Egan Bernal o del golfista Sebastián Muñoz en el tour de la PGA debo decirles que lo de Zambrano es un logro inmenso ya que es la primera vez en la historia que un atleta colombiano gana una presea en pruebas de pista en campeonatos mundiales de atletismo ¡Ojo! ¡Primera vez! En el atletismo de pista la competencia más importante y prueba reina son los 100 metros planos y la segunda son los 400 metros planos que fue la prueba en la que Anthony se ganó la inolvidable medalla de plata que celebro como si fuera de oro o platino Este joven guajiro nacido en Maicao de origen humilde como casi todos nuestros deportistas de alta competencia ha escrito su nombre con letras doradas en el atletismo mundial con solo 21 años de edad seguramente vamos a oír de muchos triunfos de Anthony en los años por venir no me cabe la menor duda Ustedes se preguntarán ¿Y este lucho? ¿Por qué hace tanto despliegue y además video y todo esto con este logro ya ha dejado pasar otros? Pues les voy a dar la razón El señor Anthony Zambrano nació el 17 de enero de 1998 ¡Es mi mellizo! Solo que 35 años menor Los Capricornio estamos destinados para cosas grandes desde que nacemos ¡Van a ver! Sin embargo el logro por sí mismo es algo sin precedentes digno de aplauso y celebración Al ver el video de la carrera me emocioné mucho y se me aguaron los ojos igual que como se me aguaron en 1992 hace 35 años cuando nuestra gran atleta Jimena Restrepo ganó la medalla de bronce olímpica en la misma prueba que Anthony en Barcelona Me parece increíble que cuando Jimena obtuvo su medalla Anthony ni siquiera había nacido y a mí me parece que eso fue hace nada Al igual que con la carrera de Jimena cada vez que veo la repetición me dan ganas de llorar de verdad y si vuelvo a ver la de Jimena también me dan ganas de llorar pero de felicidad En otros deportes a veces también dan ganas de llorar pero de tristeza y frustración Bueno, no digo más Comparto con ustedes este glorioso triunfo y momento del deporte colombiano y quedamos sintonizados a la espera de nuevas satisfacciones que vamos a recibir de parte del gran Anthony Zambrano Espero que por lo menos sea nominado al premio de mejor deportista del año Aunque yo sé que la competencia va a estar dura y es posible que no se lo gane Muchas gracias Nos vemos pronto con más videos y me quito el sombrero por Anthony Zambrano ¡Gracias!